El Príncipe de las Cineblas 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 La verdad que... Bueno, lo he venido comentando con alguno de vosotros Durante la serie Es una gozada en este juego manejar a Draco Una gozada Pero bien que responde Aunque mola en sí llevar al Príncipe de las Cineblas Como personaje jugable Aparte que el diseño a mí personalmente me gusta mucho Este Gabriel transformado en Drácula Es una pasada Venga Tres cristales de vacío, vale A ver Vale Vale Pues... Me parece que solo puedo pasar por aquí Con forma de niebla El resto de sitios A ver Por aquí Por aquí subí Sí Nada, por ahí no puedo pasar Con este banco se rompe, ¿no? Bueno, este banco se rompe, ¿no? Sí Vale Pues nada Vamos al sitio ese El caso es que... Eso está ahí como para... A ver Vamos a... Forma de Diebla No me permite desplazarme de ahí Bueno, pues nada Vamos otra vez a por aquí Vale Vale Vienen más enemigos, ¿no? Genial Aquí les espero Eh... Ese es uno de los que lleva cañón Yo creo, ¿no? A ti Toma, murcienagos A ver Vamos a darle un modificito a este Toma Mejor levantarlos Yo siempre los levanto del suelo Mucho mejor, ¿eh? Vale Aquí tenemos un memorial Sí A ver qué nos dice Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Lo dejo un par de segundos Por si queréis pausar el vídeo Y leerlo tranquilamente Vale 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 Punto a mi experiencia viene muy bien Estoy oyendo por ahí al perro del vecino Si le oís De fondo Yo no tengo perro Pero... El vecino tiene dos Y... A lo mejor lo oís de fondo, ¿eh? No pasa absolutamente nada Además son perros magísimos, ¿eh? Yo hace poco que los conozco Ya sabéis que me he mudado hace poco Bueno, me he mudado Todavía no me he mudado del todo Pero vamos Y son unos perros, la verdad Súper majos No es porque mi vecino Vea estos vídeos Que a lo mejor no sé Realmente no sé si lo va a ver Pero son dos perros Súper cariñosos de estos Cuando un perro sale así De verdad que da gusto Tener uno a nivel de estos A ver, el ascensor no funciona Sin electricidad Muy bien A ver, ¿por qué no pasas? Vale, espera Que ahora me he quedado No funciona sin electricidad, vale Vamos a esperar a que cargue el poder Vale Y ahora, ¿por qué de morir no...? Me parece que se me ha quedado aquí Bugeado con el juego No sé qué ha hecho ahí Pero se ha quedado como atascado El condenado, no salía Vale Necesito electricidad Tenemos que buscar algún cuarto de electricidad por aquí Vale Por aquí no puedo pasar, ¿no? Que ya sé que puedo comprar técnicas Pero voy a ahorrar puntos Vale Eh... a ver... Ah, mira, es que por aquí puedo caer Ja, ja Vale, y aquí hay... Mira, un interruptor Esto restaura electricidad Estupendo Restaura electricidad y me hace aparecer un montón de necrófagos de estos Bueno Bueno, pues... Ahora le damos caña a los necrófagos Vamos a usar los murciélagos Parece que les gusta ¡Ey! Por aquí no he entrado, eh A ver... A ver qué hay por aquí ¡Ah, mira! ¡Ja, ja! Hay un secretito Una caja de dolor Vale, me falta uno A ver... Ven para acá ¡Camarada! ¡Camarada! Vale, vale, genial ¡Puah! Mira... Toma... Ponciélagos Muy bien Hasta ahí has llegado Hasta ahí has llegado ¡Venga! ¡Venga! Pero las niñas también Son muy puñeteros Los de las niñas, eh Exacto, ¿no? Sí Aquí tenemos un orden más Vale La electricidad ya está... Mira, ahí hay más enemigos Esto viene bien para ganar experiencia Venga A ver dónde están nuestros amigos Aquí Muy bien, campeón Bueno, una metralla de olas también La virgen Mira, mira No se muta, le estoy dando Y ni se muta al tío Pues eso me gusta muy pelo, eh Que ni se mute Eso es... Vale, bueno Le montan a ver A ver... Por aquí forma de mueble Venga, dale ¿Pero cómo que no? Si he restaurado la electricidad, tío ¿Estamos tontos, tío? A ver... Y ahora vuelve a hacer lo de que no sale bien, tío ¿Qué demonios le pasa, tío? A ver... Vuelve a pasar lo mismo que antes Yo lo estoy dando para que atraviese Pero no atraviesa No sé por qué se queda tontado A ver... Si era lo de la electricidad, tío Vale, pobres Mira, ¿ves? No pasa, tío Como si hubiera una barrera ¿Qué demonios le ha pasado al juego, tío? O sea, queda como bugeado, eh Vale... Mira, ¿veis? ¡Ahora! ¿Pero qué demonios pasa con esa pared, tío? Cosa más curiosa, tío Vamos a ver, salta por ahí Ahora A lo mejor es que hay que hacerlo rápido, ¿vale? Claro, yo me he entretenido a matar bichos Puede ser, ¿eh? Pero lo que no me gusta ni un pelo es que se quede ahí enganchado, tío Eso me da mucha arpe, ahora sí Ya está otra vez Vamos, hombre Ah, ya fallo Que ahí tiene el juego de la virgen, tío Vale, vamos Aquí tenemos unos cuantos muebles Todo esto lo destrozamos Porque ya sabéis que se puede llegar al punto de la experiencia Rompiendo muebles A ver Ven para acá Aquí está Ahí está ¿Dónde vas tú? Tengo tres huevos de esos Estoy por lanzar uno Eh... Sí, venga Vamos a lanzar un huevo de dos Por si hubiera algún secreto aquí Total, tengo tres Vuela, pajarito Vale Allí arriba estoy viendo una mejora Muy bien Voy a coger esto Perfecto Vale, estoy viendo que parece que la electricidad se va cada rato Por eso me pasaba antes Que me decía que el accesor no funcionaba sin electricidad Lo que yo no sé es si llegaré ahí con un salto Creo que no Vamos por aquí de momento ¿Dónde he caído? Vale, por ahí puedo subir Venga, pues agarramos Subimos Salta Perfecto, arriba Vale, no pierdo de vista el secreto, eh O sea, el secreto en la caja de dolor Está ahí arriba, vale A ver, a lo mejor puedo llegar con un salto por aquí No Eso se tiene que llegar desde arriba, seguro Bueno, desde ahí arriba Vamos a seguir mirando No Si pudiera llegar Aparecería Los típicos Mucelaquitos ahí Que te indican que No puedes pasar Vale, ahora me va a decir que no tiene energía esto Vaya coñazo O sea, que me tengo que estar bajando hasta abajo del todo Y rápidamente subir hasta aquí Vale Bueno, pues... Por aquí Esto hay que hacerlo todo rápido No No, ahí no era El otro, el otro en la otra sala Vaya No, estoy rápido Ya empiezo a hacer mis pilulas otra vez Esta puerta, es que es asquerosa, ¿eh? Es que demonio le pasa, tío No te colocas exactamente en la posición No hay manera, ¿eh? Vale Perfecto Corre Digo yo que el tiempo estará muy ajustadillo, ¿eh? Venga, rápido Por fin Yo creo que ya salimos, ¿no? En esta zona nos hemos tirado un buen rato, ¿eh? Vale Mira, ahora puedo llegar a la mejora esa Estupendo Vale, por ahí puedo pasar Nada más el derecho es por ahí Vamos por aquí Salto Salto Y salto Venga, cógela Me faltaba de las amarillas, creo que me faltaba una, ¿no? No, pero esta es de vida Es de las rojas Tres Vale Eh... A ver Por aquí no voy a poder pasar Tengo que dar toda la vuelta Si intento saltar me voy a caer seguramente A ver ¿Qué hay ahí abajo? Buf Me caigo hasta abajo del todo Deja, deja Doy la vuelta Doy la vuelta, doy la vuelta No me complico, ¿eh? Eso es Ya sé que tengo que ir por ahí Pero Vamos a dar una pequeña vuelta A ver si puedo alcanzar la pila de sacrificio Por aquí no puedo pasar Mmm... ¿Cómo demonios llego a esa pila de sacrificio? Y ahí hay otra historia también Es posible Es posible que pueda subir por algún sitio No tiene pinta Bueno, vamos por aquí Para recoger secretos Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Accesse Granted Accelerado Siempre hay Essence perfecto, tenemos el antídoto, muy bien vamos por aquí mira, podemos transformarnos en batalla a ver, no puedo pasar, no, no salta, por ahí no salta, tiene que haber otro paso, ah mira, hay una rejilla para que pasemos vale, a ver si puedo pasar ahora vaya, se va a cerrar la puerta a ver, tengo que buscar otro sitio si me veo el guardia a ver aquí vale aquí, una puerta ni nada suena algo, suena una puerta que se ha salido anda, mira mierda ahora si que lo he enviado vale, no me puede ver la historia está en que tenemos que esperarle ahí al científico y una vez que salga, poseerle por tres los guardianes o el god estos son muy jodidos vale vamos por aquí por aquí está la trampilla vale vale, pues veo que aquí lo que hay que hacer es simplemente esperar que salga un científico vale vamos a esperar se nos avisa con ese ruido vale vale voy a preparar los murciélagos no se oye abrir la puerta imagino que tardará un poco en salir si me ve me enchufa vale a ver viene que lento anda eh espero que me llegue me de suficiente venga acércate me parece que está borracho va están baleándose vale si venga venga acceso garantizado venga 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 I was able to open a portal near your position. I can't keep it open for long without being discovered. What shit have you injected me with, you insect? Your own antidote, my dear. When your possession disappears, you are going to tell us where the Acolytes are. I nevermit my eyes, but I'm not afraid of it. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to die. Something's wrong. The possession isn't disappearing. I'm not going to be a haste. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien que deberías salir de tu lugar de escondidas! Aunque el dragón aún vive... ¡Muy bien pensé que te mueres! ¡No importa! ¿Quieres saber dónde están los acolítes? ¡Vamos antes de ti, un niño de Satan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi padre te preocupa. Él te preocupa que te puede arruinar sus planes. No puedo permitir eso. Nada de acuerdo en camino de su vuelta, ¿sí? Mi padre toma esto muy personalmente. As you soon find out, you and your lackey have a date with Helm. And my father will know that it was I, his beloved daughter, who sent you there. Lucifer in omniomeum negotria, regnat et in illos resquem. Make resistance in today. Amen. Where has she gone? Nowhere. 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 Using so much power will alert the other acolytes. I will cast the spell of confusion around her, to block any signals. Nowhere. 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 No se si los murciélagos le harán algo, no creo, no lo dejan ir, eso es, vamos, a ver, atentos, debes acabar pronto con ella, vale, muy bien, tranquilo, tranquilo. Vale, cuidado con eso, toma, aquí vamos, aquí vamos, bien. Vamos, vamos, vamos. Bien. Buena. Venga, vamos. Ese golpe no se puede parar. Y eso tampoco. Eso es. Venga, aquí vamos, aquí vamos. Muy bien, muy bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso es. Bien, ejemplación máxima. Venga. Venga. Bien. Venga, ahora. Aguanta, 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 aguanta. Conde nada, me había tragado. Fuera. Respondiendo. Que no seыпen. Apósewa el nivel, elzenie. Ahí va. Qu Jeremiah. Dejaaros. 月ston. ¡Gracias! 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 Trevor. ¡Mi son! ¡Fapá! 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 Bueno, parece que hemos llegado a una nueva zona En el castillo Torre de vigía Vamos a coger cositas por aquí Vale La niña de sus ojos La verdad es que los trofés son unos cachondos A ver No sé si hará algo esto No, ya me he quedado sin margen Por ahí de momento no puedo ir Vamos a explorar esta zona Torre de vigía A ver Mira, tenemos técnicas Que hemos transferido del látigo Venga, amigo de Martía Muy bien Y ya está Guillotina Vale, la tenemos muy bien Muy avanzada Contraetaque del látigo A ver, voy a aprovechar ya que tenemos Mira, más secundarias Bueno, aquí nos habla de la forma de niebla Fuera Vamos a gastar puntos Que tenemos A ver Cinco técnicas comprables Una mejora Voy a comprar las garras Que siempre digo que me falta Que siempre digo que me falta Vale Pueñazo aplastante A ver cuánto vale esta Dos mil A ver, el garrazo aplastante Vale, la compro Perfecto Quiero de momento comprarlas todas Luego ya iré Masterizando las que vean Para nexarías Cinco mil Nada A ver Una de dos mil A ver si hay por ahí Mira, garrazo curioso Ah, esta está muy bien Venga, comprar técnica Perfecto Venga, de momento Así nos quedamos Vale, estamos en el castillo Pero en las zonas exteriores Por lo que veo Vale Tenemos una caja de dolor Vale Solo una Para aumentar la barra de vida Vale Que banda sonora tiene este juego Escuchar el temazo Escuchar Es increíble, eh Que banda sonora tiene, macho Espacio, sin caernos A ver Mira Ponemos la llave Y le ofrecemos un poquito de sangre Y le ofrecemos un poquito de sangre Estupendo Espera No lo puedo saltar aquí Aquí Ahí no puedo continuar A ver Ahí tampoco puedo, ¿no? A ver Ajá Por aquí Vale Eso no se rompe Por aquí Vale Por ahí me puedo subir Pero voy a investigar un poco Mira Esto está muy bien No recuerdo Como se llamaban Estas reliquias Demonio contenido Vale Voy a soltar un nudo Porque aquí seguro Que algún secretito hay Eso Pues me lo está indicando Ah, mira Lo he soltado Y resulta que lo tenía Aquel lado, eh Vale Estamos a punto De mejorar las tres cosas, eh A ver aquí abajo Que hay Ah, vale Esto era un transporte Vale, vale, vale De momento no lo voy a usar A ver Por aquí A ver Sube 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 Bueno, vamos a utilizar los de estos aquí veo mucha calaña ese es vale genial, me ha casado vale muy buena, sí señor vale vale veo que nuestro amigo tiene que hacer madres suyas y cargarse se rueda calcetín esconderado a ver no, pero así no voy a hacer nada tengo que quitar el medio vale venga usa otro rolo vale se está blindando y el sacerdote no hace más que invocar soldados vale ven para acá que ahora tengo para darte muy bien, muy bien venga ah te quemas eh ahí he saltado para atrás macho eso es voy a 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 tomar se acaba ya el torteo bueno buena buena sí señor venga venga tú solo campeón está tirando agua no 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 vale eso es cuidado 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 que se nos complica eh se nos complica el tema porque este es sinvergonza venga venga tira al reloj eso es ahora vale no ha olvidado hay que darle a este perfecto no queda nadie ¿no? vamos a abrir esto y vamos a despachar estos golfos vale vamos a abrir esto y vamos a despachar estos golfos voy a aprovechar ya venga sigamos con las garras que hay que mejorarlas 1875 contraataque de puño perfecto sí voy a comprar todas las que pueda vale puñetazo con salto no esa no esa de momento no la compro garras de llama avalancha 3000 puñetazo furioso a ver avalancha esta bueno no está mal a ver esta otra cobertura ígnea L2 mantiene el triángulo venga la voy a comprar ahora la probamos a ver que tal L2 y mantener el triángulo no perder vale estupendo muy bien a ver que tenemos por aquí por ahí a ver aquí algún secretito nada mira porque no se si llegare con un salto no no llego con un salto no llego con un salto y no se si es porque no he saltado bien que también puede ser que también puede ser eh a ver no vamos a ver es que no se si más adelante no recuerdo muy bien a ver es que no veo otra forma de llegar si no es con un salto eh no se si quizá habrá que calcular a ver muy bien no creo pero bueno venga vamos no me está detectando murciélagos pero son los de ahí no llego ahí con un salto vaya lastima tío no puedo coger ese secreto bueno es posible que lo haga la vuelta pasemos otra vez por este escenario venga venga ahí déjate caer si porque no puedo hacer nada no eso es una lástima macho que no veo vía factible para coger ese secreto por ahí no hay paso a ver que lo suyo sería que llegara con alguna especie de salto o algo así pero es que ahí el único no puedo llegar eh bueno más adelante seguramente consiga algún poder o alguna técnica que me permita llegar vamos por aquí vale que demonios es esto un mecanismo bueno algo hemos hecho eh ajá Trevor me 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 Cuidado mucho, nos seguimos viendo por el canal.